Mi nombre es Lucia Martínez, vengo de España. Hola, me llamo Arsonin García Benavón, moro en Portugal. Me llamo Nicolás Salvino, yo soy de Francia. Hola, yo soy Hendrik, soy de Alemania. Fui aquí en Chile y es de universidad porque fue la mejor que puedo encontrar. He elegido la universidad financiera porque nunca estaba fuera de Europa y quiero conocer a una nueva cultura y a un nuevo país con nueva gente. Tenemos que hacer que nuestros estudiantes vivan en la universidad una experiencia de intercambio. Traer más gente, prepararla mejor y aumentar el impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!